Es importante, es importante el hecho de dar esta buena nueva, justamente, y es muy esperada por los 9 millones de hondureños. Estamos observando lo que está ocurriendo en estos momentos en casa de gobierno, cuando el presidente Juan Orlando Hernández da a conocer importante información, pero también el gobierno de Rusia con la acreditación de su representante en nuestro país. De inmediato vamos a hacer contacto, Ingrid Villalobos, para escuchar lo que dice Marco Midense, quien es el secretario en los despachos de finanzas y también la delegación por parte del gobierno ruso en nuestro país. Ingrid, buenas tardes. Gracias, gracias compañeros en estudio. En este momento nos encontramos en Casa Presidencial, justamente porque tanto el ministro de Finanzas como el embajador de Rusia se encuentran a punto de dar declaraciones en torno a ellos. Sabrán algún tema, nosotros esperamos que sea relacionado a la vacuna, sin embargo, todavía no nos han aclarado. Sin embargo, pues dentro de poco vamos a tener estas declaraciones que ellos van a brindar. Muy importante también que en el transcurso del día se han dado otras comparecencias de prensa a través de las cuales han estado pues dando detalles con respecto en torno a la vacuna, toda la controversia que se presentó en el transcurso del día en torno a las declaraciones del CNA. Escuchamos al ministro de Finanzas, Marco Midense. En esta tarde queremos presentarles al embajador de la Federación de Rusia, Alexander Kofoliko, quien hace unos minutos acaba de hacerse la presentación de cartas credenciales al señor presidente de la República y al señor canciller y quien nos tiene noticias muy importantes para el país. Señor embajador. Buenas tardes, el pueblo de Honduras. Para mí es un honor y placer estar en este palacio. Acabo de entregar las cartas credenciales que me acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia, concurrente en la República de Honduras. Rusia está cooperando con todo el mundo, inclusive Honduras, para luchar contra la pandemia del coronavirus COVID-19. Y Honduras se convirtió en el segundo país en la región centroamericana después de Nicaragua, que reconoció y aprobó nuestra vacuna, Sputnik V. Ahora estamos negociando el suministro de esta vacuna, que tiene alto rendimiento y que es muy eficaz, 92%, inclusive en mayores adultos de más de 60 años. y eso es reconocido en todo el mundo. Y acabo de recibir la información que en el transcurso de este día, a lo máximo mañana, vamos a recibir el contrato firmado por la parte rusa sobre el suministro de la vacuna. Yo quisiera desear al gobierno de la República de Honduras hacer todo lo posible, que haga todo lo posible para disminuir las pérdidas por esta pandemia y lógico que les deseo a todos ustedes muy buena salud siberiana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, acabamos de escuchar al embajador de Rusia, que ya ha sido acreditado en nuestro país, dando noticias de que al parecer ya mañana estarían listas, este contrato a través del cual Honduras va a recibir suministro de vacunas Sputnik V de parte de Rusia. Esta es una importante noticia, tomando en cuenta que se habían hablado de que habían acercamientos con distintas casas farmacéuticas, sin embargo, no nada concreto, pero en este momento pues ya se ha comunicado de manera oficial, según nos dicen las autoridades. Estamos viendo en este momento pues que están... Bueno, muchas gracias.